¿Qué pasa si ingresen a los Estados Unidos en solicitud de asilo político o humanitario? Van a recibir su primera entrevista con Migración Americana aquí en el puente. Se entrevistan y ahí mismo se les va a dar fecha para ir a corte. La fecha para ir a corte, una vez que la tengan, se tiene que procesar en el Instituto Nacional de Migración un permiso temporal por ese periodo de estancia legal en México. Posteriormente, cuando llegue la fecha, se tendrá que presentar en Laredo, Texas, es decir, pasar por Laredo, Tamaulipas a Laredo, Texas para su entrevista con el juez de migración. Hoy en estas fechas, quienes solicitan un asilo reciben fecha por parte de migración para ir a corte y en algunos casos se tarda hasta 11 meses para ir a corte. Nosotros ahorita tenemos confianza en que esto se vaya a agilizar un poquito lo que es la fecha. Bueno, quienes van a regresar por Pedraneras son los que han pasado por Pedraneras para ir a Estados Unidos. Entonces, en algún momento ya los tuvimos. Pero hay que recordar que los que se van a devolver a nuestra frontera son los que están solicitando asilo humanitario o asilo político. Hayan cruzado en forma regular o en forma irregular. Pero no todos los que pasan por el río van en solicitud de asilo. Gracias.